Hola criaturas pluricelulares, bienvenidos a Sencillamente, el canal donde te explicamos cosas aparentemente complicadas de la manera más clara posible. Vamos a continuar con esta serie de videos acerca del COVID-19 que hemos estado llevando en el canal. Si no has visto los dos primeros videos, corre a verlos y aquí te esperamos. Muy bien, en estos meses que hemos vivido con este nuevo virus han pasado bastantes cosas. Y sí, seguramente todos hemos tenido uno que otro episodio de desesperación. Pero tranquilo, vamos a platicar sobre estas cosas para tener más claro lo que se ha dicho y lo que está pasando. Por ahí del 15 de mayo se viralizó un audio donde una chica invita a alguien más a una fiestota con el fin de acelerar este rollo de la pandemia en todo el país, adjudicando de que según esto se hizo en Suecia. Vamos a recordar esta situación. Estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Entonces es el 23 de mayo en las Águilas, es en donde se hacen como las fiestas masivas y así. Cuesta $1,500, incluye obviamente alcohol, súper de buena calidad, tipo Maestro Dovel, Etiqueta Negra, Don Julio y ya nos confirmó el DJ. Es uno que tocaba antes en Apotec. Bueno, X. Ya nada más van 100 personas confirmadas hasta ahorita, 25 ya tuvieron COVID, unos son asintomáticos, o sea, está cañón y pues avísame para apartar tu boleto. Yo siento que esto va a volar, neta son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Entonces, ¿qué onda y si vas? ¡Guau, guau! ¡Qué intenso, no! Bueno, esta chica menciona dos cosas importantes. La inmunidad de rebaño. Este tipo de inmunidad se refiere cuando una parte de la población se mantiene inmunizada ante algún patógeno, ya sea a través de la vacunación o por personas que se volvieron inmunes ya que tuvieron un contagio previo. Esto da una protección indirecta a los individuos de la población que no han tenido ningún contacto todavía con el patógeno en cuestión. Gracias a que las enfermedades que se transmiten de persona a persona necesitan un anfitrión que siga propagando la enfermedad y así el bicho pueda continuar infectando más y más gente. Te dejamos un link aquí donde hablamos de distintos tipos de enfermedades y de cómo se transmiten. Y bueno, entonces, ¿qué tan buena idea es esto que propone la chica de la fiestota para generar la inmunidad? Pues… si quisiéramos que esta enfermedad avance rápido para terminar pronto con esto a costa de que mucha gente muera… es una excelente idea. Nah, ni siquiera eso. Es mentira. El hecho de que se ha hablado hasta el cansancio de este quédate en casa, es para que toda esta situación de la pandemia se alargue lo más posible. Pero, ¿por qué queremos que se alargue todo este contagio? Pues bueno, al no existir una vacuna contra el COVID-19 hasta la fecha, lo mejor que podemos hacer es llegar a esta inmunidad de rebaño pero a través de un tiempo muy muy largo en donde las personas se vayan enfermando poco a poco. Esto debido a que si nos ponemos a salir ahorita todos para infectarnos lo más rápido posible, lo que vamos a provocar es abarrotar el sistema de salud y, lamentablemente, morirían muchas más personas de las que van a morir si seguimos con todo esto de la sana distancia y el quédate en casa. Así que… pues no criaturitas, no se pongan a hacer supuestas fiestas suecas porque lo único que van a lograr con eso es agravar la situación que de por sí ya está medio mal. La segunda cosa importante que menciona esta chica en su audio es esto. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y pues sí, seguramente muchos ya estamos mega estresados por todo lo que conlleva esta cuarentena. Pero, hey, hey, tranquilos, vamos a pensar más claro. El hecho de que estés tomando la decisión de quedarte en casa todo o el mayor tiempo posible refleja que no nada más estás pensando en tu propia salud, sino también en la de muchas más personas que podrías infectar en caso de que si sales a la calle y tú te infectas comiences a propagar el bicho. La última vez que pasó algo similar a lo que sucede ahorita fue por ahí del siglo XIX. Pero después de unos años las cosas regresaron a hacer como antes. Tan es así que nosotros nacimos y hemos disfrutado de toda esa normalidad que hay. Por eso es que nos saca de onda lo que está sucediendo ahorita. Pero venga, de verdad, todos hay que esforzarnos para hacerlo mejor y que esto vaya evolucionando de la mejor manera. Así que bueno, criaturas pluricelulares, no se pierdan los siguientes videos, secuelas de esta pequeña serie que estamos dedicando a lo que sucede con el COVID-19. Estaremos hablando acerca de la nueva normalidad y de algunas cosas que ha dicho la OMS últimamente. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete al canal, pícale a la campanita y compártelo con tus amigos. Recuerda que la ciencia nos ayuda a ver las cosas de una manera más sencilla, sencillamente. Nos vemos la próxima. Chao. El hecho de que no te comiences a propagar el video.